Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Esta semana tenemos para comenzar muchas noticias de FashionNetwork.com La primera boutique moda Perú calienta motores y confirma su nómina. La Alianza de Diseñadores de Moda de Perú confirma la agenda para la edición 2020 de su evento boutique moda Perú representará las colecciones de una veintena de diseñadores y marcas bajo el tema El Alma de la Tierra. El evento dará inicio a finales del mes. Por otro lado Inditex y Netflix, una alianza de éxito, embajadores de calado internacional, estrellas de la música de fuerte tirón entre millennials y la gente Z, macroinfluencers y series de éxito. Son algunas de las claves en las colaboraciones y la estrategia de marketing que catapulta el impacto social de las diversas enseñas del grupo gallego. También Anaís Yucra y Jan Bal presentan la colección Pachamama en la Guatemala Fashion Week. La diseñadora peruana Anaís Yucra presentó este sábado 21 de noviembre su colección Pachamama en el marco de la primera edición digital del Guatemala Fashion Week. La colección estuvo acompañada de la colaboración de la diseñadora con el gigante Jan Bal para la creación de un maquillaje único y una cápsula de joyas. Leemos ahora, Los baby boomers lideran la adopción de la moda lenta, mientras que la generación Z enfrenta limitaciones. La moda lenta está siendo abrazada por los consumidores mayores, pero los compradores jóvenes que quieren involucrarse sufren por las barreras de participación según un nuevo estudio. También Monkey presenta su Green Machine, una nueva herramienta de reciclaje textil. Continuando con su asociación en torno a la circularidad de la moda con Hachikrita, el Instituto de Investigación de Textiles y Ropa de Hong Kong, el grupo sueco H&M, anuncia la creación de un nuevo proyecto desarrollado en conjunto con la marca Monkey. Se trata de la Green Machine, una tecnología hidrotermal para el reciclaje de tejidos mixtos a gran escala. Hace unas semanas fue la cadena principal H&M la que dio a conocer un laboratorio compacto capaz de fabricar un nuevo producto en un tiempo récord a partir de ropa usada. También de Fashion Network, el grupo H&M aumenta su compromiso con la sostenibilidad mediante su marca homónima y Arket. El grupo H&M continúa centrado en la sostenibilidad con nuevas iniciativas, como su última colección Consist Exclusive de la temporada Otoño-Invierno 2020, que va más allá de la idea de solo reciclar. También de la misma página se abre una nueva convocatoria para el sello Buen Diseño Argentino. El Ministerio de Producción de la Nación Argentina lanzó una nueva convocatoria para que las pymes nacionales puedan adquirir el sello de Buen Diseño Argentino en sus productos. Leemos ahora a los ganadores y perdedores del Gucci Fest 2020, ¿Dónde estaban Beck Hedge y Federico Feline justo cuando los necesitas? La nueva serie de televisión online de Gucci, cuyo último episodio se estrenó el domingo, no incendió el mundo del cine. Sin embargo, la generosa decisión de la marca de presentar una serie de 15 fashion films de jóvenes diseñadores en un mini festival, Gucci Fest, resultó ser una heroica celebración de la próxima generación de talentos. Continuamos con FashionNetwork.com. El lujo se enfrenta a la disruptiva nueva generación de consumidores. La industria del lujo se enfrenta a un importante cambio generacional entre su clientela. La nueva ola de consumidores más activistas que nunca respetó a los temas sociales obligaría a la industria a cambiar profundamente sus estrategias comerciales en los próximos años. De hecho, los millennials y los menores de 25 años adquirirán un ROE predominante para 2025, estimado entre el 65% y el 70% del mercado, según el estudio presentado este miércoles por la firma Bain & Company, realizado en sociedad con alta gama que agrupa los grandes nombres del lujo italiano. En otro titular, Rimowa lanza una nueva línea llamada Neversteel. Rimowa ha decidido suavizar las cosas. La marca de equipaje conocida por sus exclusivas maletas de aluminio resistente lanza una nueva colección de bolsos dirigidas a un consumidor más joven e inquieto. También Tom Ford lanza un reloj 100% hecho con plástico del océano y crea un premio a la innovación de un millón de dólares. En los océanos de todo el mundo hay más de 5 billones de trozos de plástico y cada año se suman unas 11 millones de toneladas más. En un esfuerzo por combatir esta estadística y promover la salud de los océanos, Tom Ford lanza un reloj hecho 100% con plástico del océano. Más de Fashion Network con Valenciaga lanza su nueva línea Objects. Valenciaga ha llevado el concepto de los accesorios de moda a un nivel completamente nuevo. La casa ha desarrollado una nueva línea llamada Objects que será presentada de forma individual a lo largo del año. Pasando a otra noticia, fallece Beppe Modenese, el primer ministro de la moda italiana. Beppe Modenese, que ayudó a catapultar a Italia a la cima de la moda mundial y que fue apodado su primer ministro, ha fallecido según confirmó el domingo el jefe de la industria de la moda del país. Tenemos a Daniela Bettle, Dice, presente en el México Fashion Show de Tulum. La diseñadora colombiana Daniela Bettle presentó la segunda etapa de su colección Spring Summer 2020 Herbaria en el marco de la séptima edición del México Fashion Show que se realizó en la ciudad de Tulum. Por otro lado, la transformación de Gucci de una firma aspiracional a una inspiradora. La pandemia de COVID-19 ha acelerado la transformación de las casas de lujo más que nunca, como lo ilustra el reciente informe publicado por Bain & Company. Intensificando su comunicación para mantener los lazos con su comunidad e involucrando a los clientes a pesar del confinamiento, las empresas anteriormente centradas en el producto han asumido el papel de amplificar el contenido y los mensajes sobre múltiples problemas sociales. Este es el caso de Gucci, la marca emblemática del grupo Kering, cuyas últimas iniciativas reflejan su compromiso con la diversidad, pero también con un menor impacto ambiental. Más de Fashion Network con Paisless, pisa el acelerador en Latinoamérica y desafía a la pandemia con aperturas. La cadena estadounidense de calzada para toda la familia confirma su apuesta por Latinoamérica y anuncia la apertura de al menos 28 nuevas tiendas en la región para 2021, así como su incursión con fuerza en el comercio en línea. De la misma página, Toto presenta una nueva línea de prendas de vestir. La enseña colombiana Toto, que nació como una empresa de maletines y accesorios de viaje, avanza con su división de moda y prendas de vestir y presenta New Casera, una nueva línea que fusiona la tendencia relajada con prendas de protección, funcionalidad y versatilidad. También tenemos Inicia la Rueda de Negocios Virtual de Brasil y Colombia. Este lunes 23 de noviembre inició la Rueda de Negocios Virtual de Moda y Calzado entre Brasil y Colombia, que se celebrará hasta el 27 de este mes. El evento busca incentivar la creación de negocios en el sector de moda del país y fortalecer las relaciones bilaterales con 14 empresas brasileñas y más de 70 compradores colombianos. Leemos ahora la UIA, ofrece una capacitación para los exportadores argentinos de calzado. Como parte del ciclo Cómo hacer negocios en Centroamérica, la Unión Industrial Argentina realizó el 27 de noviembre un encuentro dedicado al sector del calzado, destinado a comprender los desafíos, estrategias y oportunidades para las exportaciones de richo rubro. Leemos ahora más de Fashion Network con la noticia, el adiós a Diego Maradona, el astro del fútbol argentino que supo ser la estrella de Puma. Este miércoles 25 de noviembre, Argentina despertó con la impactante noticia del fallecimiento de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas argentinos con más reconocimiento a nivel internacional. Por otro lado, el Grupo Inca y Rural Alianza EPS firma un histórico acuerdo para posicionar la fibra de alpaca peruana en el mundo. El Grupo Inca, uno de los conglomerados privados más grandes de alpaca en Perú, ha firmado un convenio histórico con Rural Alianza EPS, empresa de propiedad social y el mayor productor de fibra de alpaca a nivel mundial, para el avance en desarrollo, investigación y conservación de la alpaca. El nuevo pacto busca reforzar el posicionamiento de la alpaca peruana a nivel mundial y llevarla incluso al mismo nivel de valor que el cachemir. También Dolce & Gabbana ofrece un nuevo formato de compras virtuales. Dolce & Gabbana continúa su revolución digital. Justo después de haber realizado mini desfiles virtuales para acompañar su proyecto See Now, Buy Now, la casa italiana lanza la Virtual Boutique Experience. Esta es una nueva web dedicada a una nueva forma de compra, diseñada para llevar a los clientes virtualmente a sus tiendas favoritas alrededor del mundo, ofreciendo una experiencia similar a la que ofrecen en los puntos de venta físico. Tenemos ahora la feria colombiana Egemoda, recibe a 19 compradores internacionales de forma digital. Egemoda, una de las ferias de moda más importantes del centro del país, acogerá este año a 19 compradores internacionales invitados por ProColombia. Los compradores provenientes de nueve países llegan al evento en busca de ropa casual y deportiva, trajes de baño, calzado, jeans y prendas de control. Tenemos en otro titular Conscious Fashion Campaign, se asocia con la ONU para un evento por la sostenibilidad. Las Naciones Unidas y los principales miembros de la industria de la moda, desde el grupo Kering hasta el Consejo de Diseñadores de Moda de América, ha presentado su apoyo a un nuevo evento virtual de un mes de duración centrado en la sostenibilidad. De la misma web Fashion Network, GenUp publica una importante nueva estrategia de sostenibilidad. Juxnet Reporter ha presentado una nueva estrategia de sostenibilidad llamada Infinity, que está diseñada para poner el lujo y la moda en equilibrio con nuestro planeta. Leemos ahora Juxnext, forzado a renunciar a su edición de enero. Las perspectivas de confinamiento en Francia y vacunación no son suficientes. El horizonte todavía está oscuro para el comienzo de año respecto a los eventos. Unos días después de que lo hicieran el Salón Italiano Pitti Uomo, el evento principal de Pernard Porter de París, informa que renuncia a su edición de enero. También me dicen Alaya lanzas de colección Editions, una línea de reediciones de piezas de culto. La nueva colección de reediciones de la marca de Asedin Alaya se presentó por internet el miércoles, con un performance que fue tan impactante como las espectaculares chaquetas del diseñador. Por otro lado, Karl Lagerfer creó una línea de accesorios ecoamigables con Amber Balletta. La firma Karl Lagerfer ha anunciado sus planes para una nueva colección de accesorios realizada en colaboración con la icónica modelo y actriz Amber Balletta, centrada en diseños ecoamigables. En una última noticia de Fashion Network.com, Textil del Valle y Topi Top se alzan con el premio a la sostenibilidad de Perú Moda. La organización de Perú Moda, en alianza con PromPerú, entregó el premio a la sostenibilidad e innovación en la industria textil, vestimenta y decoración a textil del valle y Topi Top. Los ganadores, que se habían anunciado en el marco de la última edición del evento, recibieron sus ganardones. Pasamos ahora a ElPaisVallenato.com con el titular 10 errores de belleza que suman años en el rostro. La forma en que aplicas el maquillaje, el contorno de ojos o incluso una mala elección del corte, podrían estar sumándote años. Esto es lo que hay que saber para evitarlo. Así tenemos entre los consejos no olvidar desmaquillarse, preparar la piel, que es fundamental antes del maquillaje, utilizar siempre protector solar, evitar las sombras en excesos, los labiales demasiado oscuros, entre otros consejos. Leemos ahora de Parati.com.ar, 7 secretos y trucos de belleza de Lady Di, que hoy serían tendencia. Dueña de una belleza radiante, Diana Spencer, tenía trucos y secretos beauty que convirtieron su estilo en único e inolvidable. Entre estos tenemos cremas con color para las piernas, aceites esenciales como perfumes, siempre innovaba en su cabello, hacía ejercicio en su casa, las máscaras de pestañas en grandes cantidades, entre otros consejos. Leemos ahora de Vogue.es, hacks de belleza en TikTok. ¿De verdad podemos fiarnos? Además de por sus videos de bailes, la red social de moda ha ganado popularidad entre las adictas a la belleza, donde se comparten recomendaciones de productos y consejos beauty. El problema, estos últimos no siempre tienen fundamento. Tenemos un titular del universo.com, tendencias. ¿Qué se vestirá para las fiestas de cierre de año? Así tenemos entre las tendencias, enfoques dramáticos, algo de romanticismo, moda para celebrar en casa, entre otros. Por otro lado, del heraldo.com, lanzan la colección Ventana de la Moda para crear conciencia sostenible. La primera pasarela pública en medio de la pandemia de las diseñadoras Judy Hasbun y Alixa García envió un mensaje de respeto al medio ambiente. Pasamos a otra noticia de Portafolio.com, moda y calzado le apuntan al dinamismo de fin de año. Estos sectores fueron de los que más crecieron en el día sin IVA en Colombia. Aumentan las expectativas frente a la época decembrina. Leemos ahora al despertador.com, el sector de la moda se recupera y pone sus expectativas en diciembre. De acuerdo con las proyecciones del Observatorio de la Moda Inex Moda, se estima que en noviembre se generen ventas por 2.1 billones en la canasta moda y 2.7 billones para diciembre. En una última noticia del día de Infobae.com, moda sostenible, una industria que toma lugar en Colombia. Si bien la industria de la moda es una de las que más dinero mueve a nivel mundial, también es la segunda actividad más contaminante. La sostenibilidad se consolida cada vez más como el nuevo paradigma del consumo de moda en Colombia. Por esta razón, hace poco, más de una década, se empezó a incluir en el sector el concepto de las tres R's. Reducir, reciclar y reutilizar. Que con la pandemia ha tomado más fuerza. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.